...de rock acústico, mestizo, ¿no? Porque yo soy de Badalona y ellos son de San... Él es de San Roque y él es de San Adrián. Entonces, somos mestizos. Esta canción es una canción de la que nos sentimos muy orgullosos y esta noche tengo, voy a tener la suerte de poder dedicarse a la Dolores y a la Tere, que son dos guerreras y yo creo que... No sé si cambiaremos a eso, pero por lo menos lo intentaremos. ¡Somi! Por lo menos. Por lo menos. Que se nota que es el single. ¡Eh, loco! ¿Qué es lo que pasa? Y un sistema hay que se descompone y a ver el valiente que el cascabel al gato le pone y que no le tiemble el pulso, que no nos quedan más recursos y siempre de uno son diez, siempre de diez son cien, siempre de cien son mil, mil, dos mil, tres mil, mil por mil. Demasiada gente, demasiados y demasiadas valientes, demasiada gente que piensa diferente. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y si no te va bien que te pongan contra la pared y pon contra la pared y pon contra la pared, pues de rodilla y la cabeza contra el suelo. No te va bien que te pongan contra la pared y te rumba la pared, nunca de rodilla y siempre el puño al cielo y di basta y ya está y di basta y ya está y que más hace falta pa' cambiarlo todo y di basta y ya está y di basta y ya está bien, ya está bien, ya está bien, basta. La calle que ruge, los cimientos crujean, se funden las luces de cruce, la multitud no se reduce y son absolutamente prescindibles, pero totalmente dispensables, como el filo del sable, como la electricidad y el cable. Y pa' la mano que mueve en el teje maneje y pa' los que inyectan la fuerza en el leje y pa' los que tejen la red que te protege, no te dejará que te queje y sácalo pa' fuera y desembucha. Ya no se pierde la fuerza en la lucha y siempre hay alguien que te escucha y hace falta gente y gente y mucha y si no te va bien que te pongan contra la pared y te rumba la pared, nunca de rodilla y siempre el puño al cielo y di basta y ya está y di basta y ya está y ya está bien, ya está bien, ya está bien, basta.